Ay, creo que ya está instalada ahí, que ya ella es exmodelo, es conductora, diseñadora, actriz, ha sido. Y ahora, ¿qué sos, Teresa Instagramer, youtuber? ¿Qué sos? Hola. Hola. Influencer, ¿qué rol estás ahora en la vida? Qué suerte que te escucho, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Abuela. Abuela, ahora estás en abuela. Sí, en abuela, sigo trabajando en internet, trato de mostrar lugares lindos y qué sé yo, pero lo que hago es tratar de estar con los chicos lo más que puedo, lo que pasa es que ellos tienen colegio, así que yo hasta la próxima. Bueno, aclaremos que tus hijos viven en Uruguay, por eso cuando decís que querés ser abuela es porque fuiste a Uruguay a visitar a la familia. Claro, claro. Exactamente, primero un saludo a toda tu audiencia, que les quiero mostrar un poquitito, hoy no es el mejor día. ¡Ay, qué bonito! No es el mejor día para mostrarles, porque es un día que está muerta de frío, pero bueno, un poquito al mar, la piscina, este departamento. Qué divino, qué divino eres. Acá Marcela está mi hijo Diego, que tiene una empresa de constructores, está terminando su casa, entonces se vino a este edificio y yo me vine acá, que tengo buena señal, ahora están las chiquitas en el jardín, pero la piscina, por protocolo, no se puede usar. Si vas a la playa, que tenés servicio de sombrillas, no te las ponen, porque el tema del COVID ha hecho que no se usen las piscinas, que te lleves tu silla, o sea, es un tema que acá se respeta muchísimo la cuarentena, se respeta todo. Sí, aclaremos Tere, aclaremos Tere, que en estas últimas dos, tres semanas, Uruguay entró como en una zona naranja, porque subieron mucho los casos, había como estaban como un poco más tranquilos y livianos hace un mes. Sí, sí. Exactamente, cuando yo vine el 29 de octubre, me puse en cuarentena una semana en un departamento, hay un laboratorio muy conocido, digo esto porque la gente me pregunta cómo es, te hisopás en el barco, si sos negativa te dejan subir, llegás acá, llenas miles de declaraciones juradas, te vas a un departamento, sola o con tu marido si es una burbuja, y te pueden hisopar a domicilio. Después de eso hacés una vida normal, normal era para mí, yo salía con el barbijo porque venía con la psicóloga de Buenos Aires, pero acá la gente caminaba sin barbijo, y me decían, pero qué exagerada, estamos al aire libre, yo no me beso, yo uso barbijo. Quince días después, todo el mundo está con barbijo. Claro, 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 me imagino. Tere, sí, dale, dale, a ti. Digo, no dejás un día, no nos dejás un día sin historias, es impresionante, menos mal. Por suerte. Sí, pero mal, no, me encanta, me encanta, pero te has convertido, creo que sos consciente, en un influencer, porque cuando no son tortas son pijamas o... Sí, además, lo que me gusta es que es variedad de cualquier cosa, hasta estética, si entra una linda boutique o un edificio, hasta estético. Eso te lleva, te salís que mirás y empezás a observar, ¿cómo hacés? No, lo que pasa, Marcela, que acordate que durante 27 años tuve un programa de televisión, que era de moda, arquitectura, diseño, viajes, entonces yo fui acostumbrada a mostrar todo lo que da mis ojos. El ojo ya está entrenado. Entonces yo cuando estoy acá digo, bueno, a ver, ¿qué les puedo mostrar? Además del mar, del día, cuánto cuestan las cosas, paso por un local y digo, bueno, entro y miro, lo que pasa es que para nosotros esto es carísimo, carísimo. Pero igual, Tere, perdoname, pero en la pandemia vos no podías salir y sin embargo mostrabas cosas, un montón de cosas que te llegaban, que, no sé, estuviste nuevamente conectada y creo que, no sé, eso está muy bueno y la gente te lo debe, las mujeres te lo deben haber agradecido un montón. Sí, estuve muy conectada y estuve muy conectada con Milán, a donde yo viajo siempre en septiembre y febrero. Claro, a las colecciones, claro. Y tenía muchas notas que había hecho, entonces las iba poniendo y me llegaban muchas cosas de afuera que yo las compartía, hice muchos vivos. Bueno, uno trata de acompañar a las personas. Tere, contanos de la vida en el Uruguay. Está caro todo, hay muchos argentinos, nos miran los uruguayos como que los vamos a invadir o menos, porque creo que va a ir muy poca gente este año. ¿Cuál es la vivencia diaria que tenés ahí, el reflejo, no? Bueno, la sensación que tengo yo y lo que veo es que la mayoría de los departamentos y las casas están alquiladas por uruguayos. Acá ahora hay mucho turismo interno, así como nosotros en Buenos Aires se alquilaron todos los countries. No quedan campos, no quedan countries, está todo y la gente paga cualquier cosa. Bueno, toda la gente uruguaya que solía viajar e irse a otros lugares, ahora están viniendo y haciendo mucho turismo interno. Argentinos, los que vienen son los que ya se quedaron desde la cuarentena porque no quisieron volver a Buenos Aires, tampoco pensaban que iba a ser tan larga, muchos residentes, entonces pueden entrar y salir, pero la realidad es que la vida acá, como yo le decía a Marcela ayer que hablamos, si vos me preguntás qué hice del, bueno, 29 de octubre llegué, pero empecé a hacer una vida normal el día 8 de noviembre. Claro. El colegio volver y ir al supermercado volver, es todo muy tranquilo y encima ahora a las 12 de la noche ya cierran los bares, los restaurantes. ¿Y eso en plena temporada va a pasar los mismos? Bueno, ahora va a hablar la calle Pou el 18 de octubre y están esperando a ver qué pasa. Claro, depende de cómo vaya la curva, ¿no? Porque la curva va a seguir aumentando, lo van a mantener esto. Bueno, entre ayer y hoy la curva se mantuvo, pero no te olvides que yo llegué con 79 y ayer había 198. Sí, sí. Hay algo que les preocupa mucho, Marcela, a los uruguayos y es lo que se llama frontera seca. Frontera seca, los que vienen del Chuy, los que pasan por Brasil caminando, viste que a veces pasan por migraciones y esa parte se les va. No, los que cruzan a Argentina para comprar porque les favorece el cambio y vuelven. Exactamente. Vienen a cargar combustible a Argentina y vuelven. Claro, porque ahora, yo les decía a todas las uruguayas, vayan a Buenos Aires, que se compran todo, todo, todo. O sea, van con 100 dólares y son ricas. Sí. Acá, acá es todo el carísimo, Marcela. Este tema del cruce de frontera seca es lo mismo que pasa a Argentina-Paraguay, que también es la de los países. Sí, ¿brasileros hay? No, yo no he visto, no he visto y si hay debe haber cinco. Mirá, yo mis únicos programas fueron ir a comer una noche a lo de Susana Jiménez, que estaba con su hija Mecha, viendo televisión, porque queríamos ir a un restaurante y como era un martes, los restaurantes abrían de jueves a domingos, todo cerrado. Entonces, esperamos el otro viernes, nos juntamos y fuimos a verlo tocar a Patricio, que toca en un parador, goleros, y es muy agradable. Me parece, perdón, perdón, porque yo hablo seguido con Susana, que mientras que Patricio toque y no habla, hable, va por lo que. Vos decís por el guasón. Por las boludeces que dijo, por eso digo. Bueno, sigamos, ya se lo dije a él y a Susana, así que no tengo tiempo. Bueno, nada. Esas fueron las únicas dos salidas, y hoy que almorcé con una amiga, con Cecilia acá en Manantiales. Ah, ¿es la Cecilia Zeta? Sí, almorzamos acá. ¡Mándale besos! ¡Mándale besos! No, es cuando la vea, porque ahora estoy en lo de Diego. Pero almorzamos acá en Mar de Mares, y había seis personas. No sé cómo explicarte. Está, hay movimiento, pero son uruguayos. Claro, pero los uruguayos, ¿qué dicen de su economía? Que esto los va a perjudicar enormemente, va a ser una temporada muy, muy atípica. Bueno, eso es lo que yo creía, pero tienen mucho turismo interno. Entonces, lo que te dejan los dólares es el turismo externo, me parece. Sin embargo, lo están compensando. Obviamente, no quieren que el tema del COVID se les dispare. Imagínate, con todo lo que me he cuidado, vengo acá, y digo, ay, voy a estar relajada, voy a estar tranquila. Y ahora estoy aterrada, viste, le paso gel al cubierto que comí un sándwich, porque... Claro, pero los uruguayos estuvieron tan bien toda la cuarentena, ellos la pasaron tan leve, y ahora la verdad que hacen bien en cuidarse, porque... Me parece que lo que empezó a dispararse fue en Rivera, que es la frontera con Brasil, y ahí empezó un foco importante. No, y además, yo les decía, porque ha pasado que hubo casos de uno, dos o tres argentinos que llegaron negativos, pero no cumplieron la cuarentena. Son muy exitos. Quedamos pésimos. Entonces yo, como todo lo que hago lo muestro en las historias, mostré cada día de mi cuarentena, mostré cómo me hisoparon a domicilio. Todos los que me siguen uruguayos me agradecieron por haberlo cumplido, pero, como te digo, Marcela, hace 20 días se habían relajado. Ahora volvieron todos para atrás. Ahora están todos asustadísimos. ¿Y están los negocios todos abiertos? Por ejemplo, los que no conocen toda la costa, que hay que pasar por distintas localidades, la barra, manantiales, llegas a José Ignacio, ¿están todos abiertos ahí? Bueno, yo a José Ignacio todavía no fui, pero manantiales y la barra pasó todos los días, y ayer estuve en La Punta, filmé un montón de historias que las voy a subir mañana y pasado. Pero ya vieron muy poquitos lugares, muy poquitos lugares. Están abriendo locales. Muchos están cerrados porque, bueno, es 4 de diciembre, entonces 5, todavía no es temporada. Pero el Conrad está cerrado. El Conrad está cerrado. Pero creo que habría ahora, Tere, me parece. Creo que va a abrir el Casino del Conrad. Bueno, por ahora... El estacionamiento del Conrad es el lugar donde se hisopan, me parece, la gente. Hay un lugar, un centro de hisopados, el estacionamiento, pero creo que ahora, el 8 de diciembre o el 10 de diciembre, habría el Casino del Conrad. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! Porque están todos a la espera, los hoteles, todos hoteles, hosterías, hostales, chiquititos, por ahora, cerrados. Tere, y por ejemplo, ¿la construcción cómo está? ¿Hay nuevos edificios? Impresionante, impresionante. Un edificio al lado del lote, construyen, 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 construyen. Yo no puedo creer lo que se construye. A Hasen, por ejemplo, estoy mirando desde acá, le tocó el interiorismo del Morea Bay, que todos los días lo miro, y desde acá lo estoy viendo y te lo puedo mostrar. Trabajan las 24 horas, no sé, y al frente hay otro, y al lado hay otro, y vas por la costa y no te podés imaginar la cantidad de casas y edificios que se están haciendo como si fuese Miami. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! No sé quién los va a dictar. Sí, no sé. Y de increíble lo que cuestan. Claro. Pero bueno, vamos a contar que Hasen es el hijo de Tere, que es muy talentoso, que es uno de los dos hijos que vive allá, viven los dos, pero Hasen es el que tiene un buen gusto, decora, bueno, hace casas. Y está con mucho trabajo, está con dos casas en José Ignacio y tiene todo el interiorismo de Morea Bay, que son 18 unidades, y la verdad que, si querés, doy vuelta el teléfono y te muestro la grúa. Vale, vale. A ver, a ver si lo ubicás. ¿Ves la grúa? Sí, perfecto, perfecto. ¿Ves que hay como dos, tres, cuatro escalones blancos? Sí, sí. Eso es el Morea Bay. ¿Quién es que se lo acerque más? No, yo llego a verlo, porque la gente por ahí no lo identifica, está muy bueno, muy bueno. Tere, y la verdad que es lindísimo todo lo que mostraste, felicitamos, porque nos encanta. ¿Cómo está el clima en general? Bueno, a mí me hace gracia porque hablo con Evelyn y me dice, me imagino que te habrás metido al agua. Digo, pero Evelyn, oíme, no hay 34 grados de calor como en Buenos Aires. Claro. Acá ahora, 18 grados. Me puse una canuja de color, porque dije, voy a estar en el programa de las rubias, me voy a poner color a verano. Pero es el día que me tocó. Es fresquito, fresquito. Fresquito, estoy congelada. Ahora, ayer el cielo estaba turquesa, estaba divino. Pero bueno, fui a la playa con las chiquitas, con las palitas acá enfrente, y no está para meterte en el agua. Está para estar en la playa con 25 grados, pero esto no es el Caribe. Totalmente. Está fresquito. Totalmente. Está fresco, Marcela. Está fresco. Bueno, mandale un beso enorme a los chicos que los conozco de chiquitos. A tus nietos divinos, divinos, que son bellísimos. ¿Estás con Gonzalo? No, Gonzalo llega con un permiso especial por reunificación familiar. Llega el 11 o el 12. Tiene que hacer ocho días de aislamiento. Yo pregunté al médico, nada, si es un plomo. Le dije, ¿puedo hacer el aislamiento con él? Sí, señora. ¿Usted lo puede hacer con él? Le digo, ¿y yo me toque hisopar? No. Usted no puede salir a la calle y se sopa a él. Cuento esto porque por ahí hay gente que viene con el marido o recibe al marido acá y quiere saber cómo es. No te obligan a hisoparte. Pero no te dejan salir al ascensor. Ah, pero que se vaya a otro lado. ¿Por qué te vas a tener que sacrificar ocho días? Claro. Bueno, porque hace un mes y medio que no lo veo, no lo veo, está abandonado en uno de estos departamentos de acá solo. Aparte, ¿sabés qué, Marcela? En los reencuentros a lo mejor no salen igual en cinco días. Qué sé yo, por ahí quedo embarazada. Los reencuentros amorosos a lo mejor no salís en cinco días. No, por favor, recomiéndeme películas por Netflix. Ah, la estoy viendo a Juanita, a Juana de Austria. Ella le puso Juana de Austria. Para mí Juana de Austria no puede ser. No, no, o sea, te tengo que felicitar, Marcela, porque esa chica se ha puesto un programa al hombro en 48 horas. Ha tenido que hablar con ministros, infectólogos, no sé, de todo. Y lo hace bárbaro, lo hace bárbaro. Y está cada día mejor. Y por suerte acá se ve, acá se ve. Se ve, se ve, se ve. Y vestida por tu amigo Gino, que está divina. Que me alegro tanto por Gino, me alegro tanto. Muy divertido lo todo. Tere, querida, te mandamos un beso enorme. Gracias, espero que no te refríes. Entrá porque se siente el viento. Felicitaciones y ya pronto nos veremos, ¿eh? Bueno, voy a tratar de filmarles cosas lindas, chicas. Dale, dale que nos encarta. Decí tu Instagram, Tere. Es arroba Teresa Calandra. Así de fácil, puede ser. Así de fácil y estoy con un par de anteojos. Lo único que quiero decir, no tengo Facebook. Porque hay alguien que dice que soy yo y que soy directora de VOD y pide fotos. No tengo Facebook. Está denunciado. A Mora le pasa lo mismo, a Mora Furtado. Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Tengo Instagram, arroba Teresa Calandra. Qué linda que estás, Adri. Pará, no cortemos. Si nosotras no estamos lindas. Vos siempre estás linda. Todo por tres acá. Decime, Marcela. Somos muy susceptibles nosotras. Marcela. Muy susceptibles. No, bueno, a mí no me digan de susceptibilidad porque me decís, ah, y lloro. Lloro de la mañana a la noche. Yo ni te cuento. Me he llegado a la pandemia mal. Estoy con un grado de sensibilidad. Es la pandemia. No, no, no. Lloro por cualquier cosa. Sí, yo te entiendo. No sabes lo que te entiendo, Tere. Yo lloro también. Lloro y lloro y lloro. Digo, ¿qué me pasa? No puede ser. Yo que soy fuerte. No, parezco una pluma en el viento que la tira a cualquier cosa. Decime, Marcela, y vos que estuviste en Miami ya estaban todos los decorados navideños. Había cosas navideñas. Había, había. No estuve exactamente en Miami. Ya te voy a contar dónde estuve. Bueno, después contame para privado.